El Capitán Grande y una comisión del pueblo indígena Buenayec llegó hasta la capital tarijeña para cuestionar el proceso de elección del representante de los pueblos indígenas en la Asamblea Legislativa Departamental. Aseguran que no se cumplieron los procedimientos establecidos por ley en que debería respetarse sus usos y costumbres. Es visible, notorio la intromisión que ellos vienen a realizar. Ellos han hecho una gran intromisión, ellos están digitalizados por una fuerza política porque la Asamblea tenía que llevarse a cabo en la comunidad, no en la ciudad de Yacuiba. Al punto de que ellos tenían que buscar estrategias, la Asamblea tenía que llevarse a cabo a las 10 de la mañana, la Asamblea no se dio a las 10 de la mañana buscando lugares estratégicos en Yacuiba, cambiaron tres veces de lugar y hasta que llegó a las 6 de la tarde recién empezó a querer celebrar esa supuesta Asamblea. Hubo riñas, hubo peleas, las mujeres hay una desconformidad, eso ya lo hicimos notar al órgano electoral, hicimos llegar la representación, pero ellos haciendo caso omiso. Es por estas razones que ahora desconocen la Asamblea y la elección de Rubén Aparicio como asambleísta departamental, por considerar que esta persona tendría vínculos políticos con otras alianzas. Esta Asamblea lo estamos desconociendo, es nulo de pleno derecho porque no cumplió los requisitos que debería cumplir, tenía que llevarse a cabo en nuestro pueblo. El primer aspecto es que se ha pisoteado nuestra libre determinación, se ha pisoteado nuestros derechos indígenas, no se ha valorado de que nosotros tomamos la determinación. Entonces, también observamos que se llevó a cabo en una oficina, ni siquiera en una oficina, en un domicilio particular, de que Rubén Aparicio, el quien fue supuestamente elegido como asambleísta departamental, están sentados con Oscar Montes. Gracias.